Ya se van a jugar en torres de River Jugamos como peli 3 de 5 2 3 5 6 6 7 7 8 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 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 16 16 16 18 1-0 para Azúcar 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 1-0 para Azúcar